El proceso de diagnóstico es simple, solicitamos en la mayoría de los casos análisis de sangre y orina para conocer el perfil hormonal que juega un papel fundamental en la respuesta sexual. Igualmente utilizamos cuestionarios para conocer el nivel de ansiedad y estrés que está sufriendo el paciente por este problema. Pretendemos escuchar al paciente, conocer su problemática y la de su pareja. Solamente de esa forma invirtiendo tiempo en la visita podremos ayudar a resolver el problema de una forma más global. Es importante esclarecer los factores de riesgo que pueda estar sufriendo el paciente, cómo ha iniciado su vida sexual, si tiene algún tipo de factor de riesgo cardiovascular en cuanto a su funcionalidad sexual y al mismo tiempo conocer cómo lo está viviendo la pareja. De esa forma podemos establecer qué tipo de tratamiento será el más idóneo para el paciente.